Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar el equipo de Colón de Santa Fe y el equipo de Belgrano de Córdoba, que está medio sin nafta, se quedó un poquitito al final, el equipo que estuvo peleando arriba bastante, el equipo pirata, así que tiene que ir a la cancha el sabalero a ver qué hace, que viene de empatar 0 a 0 en un partido horrible ante Rafaela, que es un equipo de los más flojos del campeonato, y Colón viene de perder 1 a 0 con Quilmes, que sobre el final me apretó el acelerador con Saba, así que son dos equipos que están en una situación medio complicada, creo que Belgrano por la situación que está, está muy cerca de clasificarse también a las copas, así que tendría que ganar para ir a la liguilla, creo que está ahí nomás, así que lo ideal sería que gane, siempre lo ideal es ganar, pero bueno, está un poco abúlico el equipo, se ve que pensaban pelear más arriba y después se fueron quedando sin nafta y se quedaron por ahí como medio en crisis, como complicados por esa situación, porque lo vimos jugar el otro día contra Rafael y realmente no mostró mucho, y bueno, ahora vamos a ver cómo le va allá en Santa Fe, pero lo veo como un equipo que está un poco caído anímicamente, Colón igual no suma, es un equipo que está, que es flojo, muy muy flojo, tiene 26 puntos, está vigésimo sexto, perdón, con 24 puntos, está prácticamente cerca de los últimos, en cambio el equipo de Belgrano está décimo con 40, hay una diferencia ostensible en puntos, pero en juego ahora Belgrano bajó un poco, Colón va a ir con Jorge Brown, Yamil Garnier, Germán Conti, Ismael Venegas, Clemente Rodríguez, Mauricio Esperduti, Matías Vagini, Jerónimo Poblete, Cristian Huanca, Alan Ruiz y Pablo Vegetti, los de Franco, y los de Belgrano con Olaves, Juan Carlos Olaves, Esteban Espíndola, Pierre Barrios, Cristian Lema, Federico Álvarez, Iván Etebenó, Lucas Parodi, Guillermo Farré, Jorge Velásquez, un jugador extraordinario que es Lucas El Arrayán, y Mauro Óbolo, Lode Celisky, cuanto a los pronósticos y predicciones, va a seguir en crisis el equipo para mí Belgrano, y acá va a perder el partido, creemos que va a ganar el equipo Colón de Santa Fe por 2 a 1, y el que más posibilidades tiene de anotar acá es el ex gimnasio de la plata, Pablo Vegetti, es lo que vemos nosotros, vamos a ver cómo se da el partido en la realidad, esto es lo que son pronósticos y predicciones, simplemente, por lo que vemos, y el análisis que hacemos de los equipos, nada más que eso. Gracias, a la derecha se suscriben al canal, abajo nos visitan en la web, nos vemos en la próxima, chau.